Un puesto que tú estabas estudiando chino, no sé si tiene que ver con la obra o que... ¿Ni hao ma? ¿Sabes lo que es ni hao ma, no? Claro que sí. Dime, ¿qué es? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Ni hao, ni hao ma? Ni hao. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. ¿Estáis pensando? ¿Abrir un bazar o algo? El futuro es ese, ¿eh? Ahora mira qué pregunta. Pero juntarse con la gente dinero. Como yo, mira, de aquí del taco y perfectamente vestido por el señor sobrino, don Javier Sobrino, que te queda el cuerpo como un pepino. ¿Está entendiendo? Pírate ya de tanto fino que está en los ojos. Pues mira lo que le voy a preguntar. Niao Samamense. ¿A quién me has pillado? Niao Samamense. Samamense quiere decir, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Guayao Pablo. Guayao Jorge. Esto es una clase de chino que no va a hacer nada. Pero es que viene muy bien el chino. Yo juego muy bien a los chinos. ¿Tú qué? Que juego bien a los chinos. ¿Todos los chinos juegan? ¿No sabías jugar a los chinos? No, no, yo. Eso es de toda la vida. Yo no sé jugar a los chinos. Dile, dile, pregúntale, pregúntale. Lo estoy escuchando con mucha atención, Pablo. No, yo quiero saberlo. Y tú no sé conversación más bonita estáis teniendo. ¿Tú has visto cuando ellos se enfadan? Que están en una película y se enfadan y ponen la cara de enfado. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Y los sartos que pegan a la película. Es que yo no sé esos sartos como se los inventan ellos. No sé. Y de momento... Saltan arriba y la ceja siempre está así. ¿Por qué la ceja sube hacia arriba? Porque ha volado. Porque ha volado. ¡Oh! Y ya eso te deja a ti, claro. En esa película... El único que me daba a mí un poquito más era Bruce Lee. Bruce Lee? ¿Que te gustaba? ¿Qué te ha pasado, hijo? Te cogió el dedo, chico. Porque es que parece que él había cogido el dedo, chico. Pero luego repartía... Hombre, que sí repartía. Ajá. Yo no me quería ver delante de él, ¿eh? No, no, tampoco. Bruce Lee era muy buena. Bruce Lee era muy buena. Y... Y... Y Yaki-chan. Y Yaki-chan ha estado aquí. Y Yaki-chan. Una bellísima persona, ¿eh? Yaki-chan ha estado aquí. Tiene unas manos... Hombre. Que te da una hostia y te vuelve loco. Le vi las manos y digo... Hostia, porque está de buen humor. Pues no suele ser esas cosas, sí. No, no. Tiene la mano grande y tiene la pizza grande también. No, esto... Mira cómo... No, es verdad, ¿eh? Sí. Mano grande, pizza grande. Eso dicen. Sí. No lo decían en la nariz. A César no le está gustando esta cosa.